¡Esta es mexicana! ¿En serio? ¿Esta es mexicana? Se deja, pero no se... Bebida, alcohólica, no se queda Y dice aquí, elaborado en Valle Redondo Carretero... ¡Agua y Saliente! ¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y hoy vamos a hacer un video sumamente interesante Pero para eso vamos a buscar a Gise Carolina ¡Buenas! Quiero traerles a Gise Carolina Porque vamos a hacer un super video Vamos a buscar bebidas alcohólicas mexicanas Así que aquí empezamos Hace mucho sol Es muy temprano en la mañana Y por lo general uno tan temprano No busca bebidas alcohólicas Pero bueno, nosotras Sí vamos a hacerlo Y paramos a desayunar super rapidito Vamos a hacer un gran video En donde seguramente ¡Ah! Hace mucho sol ¡Gracias! No hablé de nada ¿Saben qué? Decimos que vamos a ahorrar Entonces como vamos a ahorrar Compramos dos choripanes Y un solo combo que vamos a compartir Uno es entre las dos, ¿verdad? Siete dólares nos salió Dijimos que íbamos a gastar cinco Y nos gastamos siete Pero en el desayuno Algo o algo Este lo parten a la mitad Nosotros estamos, tú sabes, ahorrando Pero si notan El corte Siempre hay uno más grande que el otro ¿Y quién se queda con el más grande? ¡Salud! ¡Tiene una noche! 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 ¡Gracias! ¿Y qué fue? ¡Ah! ¡Despierta! Acabamos de llegar a la primera licorería En teoría se pueden conseguir un montón de licores aquí Tequila Cervezas Roo Vodka Y todas esas cosas del diario Pero nos traemos en búsqueda de la cerveza Vamos pues Yo creo que en los lugares En donde uno compra alcohol Es prohibido grabar Oh si yo creo que si Amigos Estamos en la licorería Es prohibido Es prohibido grabar acá adentro Así que tenemos que tener la cámara Escondida ¿Verdad Giza? Si ¿Tienes miedo? Si siento que me van a sacar aquí Necesitamos una cerveza Mexicana Presidente Presidente que es Esto como salvador Fíjate atrás por a ver According to the surgeons Surneals Women ¿Esa cerveza de donde es? Dominicana chicos ¿Está dominicana? ¿Está dominicana? ¿Está dominicana? Esta es jamaiquina creo Sí, esta es jamaiquina Seguramente por aquí deberían encontrar Alguna cerveza mexicana Ajá, entonces ¿Esta de dónde son? ¿Esta de dónde es? Esta dice que es Brasil No sé Puerto Rico Mira, esta es costeña De la costa de Colón ¿Será? Perú Cusqueña Ah, Cusqueña Yo leí Cusqueña Costeña Porque aquí encontramos cerveza de todos los lugares del mundo Encontré una mexicana ¿Esa mexicana? No te creas No te creas Bohemia Hecho en México ¿Hecho en México? Sí ¿1905? Oh my God Acabamos de encontrar la primera cerveza mexicana Y es esta ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Bohemia Y está hecha desde 1905 Es una cerveza de 1905 Así que vamos a llevar Nos llevamos esa La primera cerveza mexicana Don Dice 4.7 de alcohol Wow O sea, como si fuese un vodka ¿En serio? Vamos a llevar dos de estas Pero dos Lleva una Es una de cada una Ah, es que tú lo vas a tomar 2X Que es súper mexicana Yo estoy segura Que todo el mundo conoce Las bonitas cervezas 2X Por el señor este Que sale de Eastern El nombre más interesante del mundo Él es el que hace el comercial De toda la cerveza 2X Y bueno Yo en verdad no sabía Que la 2X era mexicana Pero Pero ahí dice mexicana ¿Por qué? No, es que aquí dice Moctezuma Entonces como decía Moctezuma Yo dije no Esta tiene que ser de mexicana Yo lo supo por Mexique Eh, yeah Bueno Vamos a seguir buscando Cervezas mexicanas Por mientras vamos a pagar Esta Como pueden ver La corona ¿Corona de dónde es? ¿Esta cerveza de dónde es? Corona es de... Esa es de Atitlán ¿De dónde? No, no, por eso Amigo ¿La cerveza corona de dónde es? Me parece Me parece ¿Cuánta? Ahí está Me parece La botella Esa es la corona Creo Es de México ¡Ah! ¡No te creo! Es de México Amigo ¿Tú de dónde pensabas que era? ¿También es México? ¿También es México? ¡Ay, a la vida! Una coronita Todo el mundo sabe que la cerveza corona es en México ¿Cómo tú no vas a saber que la cerveza corona es mexicana? Aquí encontramos tres cervezas mexicanas Las vamos a pagar Nos las vamos a llevar Y vamos a seguir visitando lugares A ver qué otras cervezas mexicanas podemos encontrar Aquí en Panamá No creo que tantas Pero bueno Vamos a ver qué tal Estamos buscando cervezas mexicanas Cervezas mexicanas También con Luis La corona Aparte de las tres Su cash Gracias Gracias Ok Bueno Gracias a vos Hasta luego Gracias Amigos Ya compramos cervezas Y bueno Llevamos tres cervezas mexicanas aquí Lo que me preocupa Es que en este lugar Uno puede encontrar Todo lo que quiera Todo En cuanto a licor Y cervezas mexicanas Solamente habían tres Así que no sé a dónde más Vamos a ir a buscar Otras cervezas mexicanas Lo cool de esto Es que solamente gastamos Tres dólares con 74 centavos Eso es Dije casi nada Para tres buenas cervezas Así que bueno Vámonos Algo que me produce Mucha, mucha curiosidad Es si todas las cervezas mexicanas Se toman con limón y sal Bueno Eso no te lo puedo responder yo Porque nada tomamos cerveza Pero La corona La corona sale muy, muy, muy Muy rico Yo siento que esto fue un éxito Porque encontramos Tres cervezas en un solo lugar Una que me llamó mucho la atención Bohemia Yo nunca la había escuchado Yo nunca he estado en México Pero Supongo que Ajá Esta cerveza Tiene 4.7 de alcohol Y eso es bastante, ¿verdad? La corona Tiene menos alcohol Que la bohemia 4.5 Y 4.7 Veamos Qué tal nos va con ella Acá vamos de llegar Al Price Aquí se supone Que podemos Conseguir Una cerveza en especial Vamos a ver Si la encontramos Como podemos ver Hay un montón Un montón Un montón De dónde escoger Y creo que aquí No hemos tenido mucha suerte Ay, encontré una negra Encontramos cerveza panameña Tú eres panameña Yo soy panameña 100% Opa Hay una mezcolanza En mi sangre Pero por el momento Pues 100% panameña Bueno, al parecer Al parecer De cervezas mexicanas Pues solamente hay Solamente hay cerveza corona Así que vamos a A ver si seguimos Buscando para encontrar Acabamos de entrar Yeah Al mundo de la cerveza Purs Milen Rum Esta, esta Esta es mexicana ¿En serio? Esta cerveza es mexicana Se deja Pero lucen Bebida Alcohólica No sé qué Y dice aquí Elaborado en Valle Redondo Carretero Agua caliente Esta es el agua caliente Agua caliente Esta la hacen En agua caliente Así que señores Acabamos de encontrar Una nueva cerveza De nuevo Soy de Agua caliente Y me encanta Así que Nos vamos con la perla negra Yeah Caterine se emocionó demasiado Cuando vio esto Porque estaba entre la lista De las cervezas Que podemos encontrar Pero aquí dice que es Bebida alcohólica preparada Yo creo que esto no es cerveza Pero la vamos a llevar Porque Tiene nombre así como místico Así como que dan ganas Como de probar esto Así que vamos a ver ¿Qué tal? El de yo creo que Acabo de encontrar Una nueva cerveza Mexicano Elaborado para Valle Redondo SA Carretera Agua caliente Y también Agua caliente En México Aquí dice claramente Hecho en México Así que esta se va Con nosotras Al final conseguimos Dos bebidas alcohólicas Mexicanas Tenemos la percepción Que de repente Esta bebida Que está aquí No sea cerveza Pero dice que es hecha En México Y que tiene alcohol Entonces la vamos a llevar De igual manera Gente Ahora vamos a ir Al supermercado Extra Te aseguramos Encontrar la corona Pero Esa no cuenta ya Ya la tenemos Gente Vamos a ir A nuestro último Intento De encontrar Cervezas mexicanas En Panamá Vamos al supermercado El Rey A ver que tal Nos va Allí también Venden como que Muchísimos productos De muchísimas cosas Así que tengo fe De que encontremos Al menos Alguna cerveza mexicana Que no sea corona Que no sea corona Aquí está el supermercado El Rey Vamos a bajarnos Y a ver que encontramos Señores Nos acaban de prohibir Grabar acá adentro En el supermercado Para las mercancías Pero a los productos O yo Porque si me estoy grabando No es que nadie Porque aquí no se puede tomar Foto Ni tanto Usted Ni nadie Bueno mis amores Hasta aquí el video Vlog de hoy En verdad fuimos a muchísimos lugares Buscando las benditas bebidas Alcohólicas mexicanas Pero no encontramos Tantas como creímos Que íbamos a encontrar Yo pensé que íbamos a encontrar Pero íbamos a encontrar Unas diez Bueno Encontramos cinco Cinco es un buen número Yo creo que esas bebidas Merecen Una probadita Un video Probando bebidas Alcohólicas mexicanas Ustedes comenten En la cajilla En los comentarios Si quieren vernos Probando Estas cositas Que tenemos aquí Bueno mis amores No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Yo soy Catherine Boyce Y esa Carolina Aquí abajo Todas las redes sociales Hace mucho sol Es hora de Entrar y probar Y bueno Si les gustó Denle like Compártanlo Con sus amigos Y pronto nos vemos Pero esta vez Probando bebidas mexicanas En México